Pero sí se vio la necesidad de que no solamente en Chile se sufrían estas violaciones a los derechos del niño. Y también nació la necesidad de cómo unirnos territorialmente, sin fronteras, nació el Encuentro Mundial de Teatro Infantil Juvenil. Se hizo en el año 2006. Asistieron 43 grupos de teatro venidos de diferentes países, hasta de Uganda, de Cabo Verde, de África. Vinieron de América Latina y no eran grupos profesionales, eran grupos comunitarios, de talleres, de municipalidades. O sea, vinieron con unas ansias de participar tan grande que, bueno, el espacio estaba ahí. ¿Cuántos son los recorridos? Las horas de viaje, los malabares para comprar un pasaje, los no puedo o tengo ensayo. Todo desde el corazón. Y por una sola razón. Encontrarnos. Encontrarnos con nuestros amigos, esos que hablan distinto pero que se ríen igual. Lloran igual. Y aman igual. Encontrarnos con este clima que no entendemos pero disfrutamos. Todo eso es arte. Es aprender. Todo eso es MTIG. MTIG es salud mental. MTIG es alegría. MTIG para mí es encontrarse con uno mismo. Diversión. Conocimiento. Es conectar. Es cultura. Es imaginación. Es inolvidable. El MTIG es aprendizaje.